Doctor José Antonio Crespo, los saludo con gusto. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Doctor, pues, ¿cómo ve? Yo creo que siempre habíamos criticado, y nosotros hasta hicimos también mesas de análisis junto con usted. Empieza la Tama Odebrecht en México. ¿Qué opinión le merece lo que está ocurriendo en torno a ya el procesamiento de Antonio de Alonso Alcira? Bueno, más bien estamos en el... Ahorita me decía Pati Godoy que pudiera ser extraditado desde España y el caso Emilio Lozoya, la punta del iceberg del caso Odebrecht de los sobornos en México. Sí, qué bien. Qué bien que se combata porque hasta ahorita lo que habíamos visto, desde luego, decíamos que se combata, que se combata. En algún momento, apenas llevamos cinco meses, pero, pues sí, el combate no se puede hacer a la corrupción y a la impunidad solo con declaraciones. Es lo que habíamos visto hasta ahora, ¿no? Una declaración permanente de que se acaba la corrupción, se va a acabar la corrupción. Bueno, uno de los puntos fundamentales para combatir la corrupción es terminar con la impunidad, es decir, sí llevar a aplicar la ley, aplicar las penas que contempla la ley a quienes incurran en corrupción. No basta simplemente con tomar ciertas medidas administrativas para hacer más difícil la corrupción. Se tiene que hacer, por supuesto, pero no basta. Tiene que terminarse con la impunidad. Y terminar con la impunidad implica aplicar penas legales, digo legal, a quienes han incurrido en la corrupción. Y en esa medida, pues es bienvenido el hecho de que se castigue a quien ha incurrido en la corrupción. Recordamos que México era uno de los pocos países en donde no había tenido ninguna repercusión. El caso Odebrecht. En parte, ¿por qué? Porque se sabía desde hace mucho que estaba esta situación ahí. Y de hecho, se estaba investigando. Daniel Fernández dijo, ahí están ya elementos de Odebrecht. Cuando se fue la PGR, Santiago Nieto estaba investigando justamente el vínculo electoral de Odebrecht. Cuando lo quitaron, lo cesaron de la CEPADE. Entonces, sí, sí, sí había elementos, sí había investigación, todo el mundo sabía. Pero no se hizo nada en el sexenio pasado al respecto porque seguramente está involucrado Peña Nieto. Parte de lo que se decía era lo que estaba investigando Santiago Nieto. Era parte de ese dinero de Odebrecht se utilizó para la campaña presidencial de 2012. Y por lo tanto podía involucrar directamente o indirectamente a Peña Nieto. Pero al final de cuentas él había sido un beneficiario de esa corrupción. Entonces, bueno, sí hubiera sido muy extraño que se abordara ese caso cuando uno de los beneficiarios presuntamente es Enrique Peña Nieto. Pero por lo mismo, entonces, si se trata de combatir en serio la corrupción, lo que esperaríamos es que se llegue hasta donde se llegue, como se dice, ¿no? Si hay más hacia arriba, pues que se llegue más hacia arriba también. Si hay un involucramiento o un beneficio directo de Peña Nieto en el caso de Odebrecht, pues espero que se llegue hasta allá. Porque de lo contrario, ¿qué pasa? Entonces, yo estoy condicionando, digamos, este combate a la impunidad, dándoles la bienvenida a que se aborde el asunto con Emilio Lozoya, que es el más visible. Pero el combate a la impunidad tiene que tener características distintas a lo que hemos visto hasta ahora. Porque de otra manera no va a funcionar. Ahorita recordemos, por ejemplo, los casos que hubo sintomáticos de testigo a la corrupción. La Quina, Díaz Serrano, Durazo, Raúl Salinas, más recientemente el Vester Gordillo. Esos casos sintomáticos o enigmáticos, digamos, de combate a la corrupción y a la impunidad. ¿En qué cambiaron la corrupción? ¿En qué mejoró la corrupción? ¿En qué mejoró la impunidad? Prácticamente nada. ¿Por qué? Porque eran casos aislados. Y esa no es la forma de combatir la corrupción seriamente. La forma de combatir la corrupción es aplicar la ley, aplicar los castigos correspondientes de manera universal y sistemática. Es decir, no con casos aislados, sino todos aquellos en principio que han incurrido, por lo menos en gran corrupción, ¿no? En corrupción voluminosa, digamos. Entonces, pues tienen que ser llamados a la ley, de lo contrario, no se siente el precedente, de lo contrario, la clase política y burocrática sigue diciendo, ah, bueno, pero aquí fue por tal y tal razón, aquí fue una venganza política, aquí fue porque la Quina se le confrontó a Salinas, etcétera, ¿no? Y entonces, pues nosotros podemos seguir en lo nuestro, que la probabilidad de que nos castiguen va a ser muy remota. Entonces, hasta ahorita, esa práctica de encarcelar a políticos aislados no ha servido absolutamente para nada. Por lo tanto, tiene que cambiar la metodología, que es que, lo que han hecho otros países para reducir significativamente su corrupción, aplicar sistemáticamente la ley con criterios universalistas. Es decir, todo aquel que incurre en corrupción, por lo menos en corrupción grande, tendría que ser en todos los casos, ¿no? Aplicando la pena correspondiente, te corrompiste poquito, te toca poquita pena, o lo que sea, te corrompiste mucho, pues te tocan varios años de cárcel. Pero tiene que aplicarse de manera sistemática, llega hasta donde llegue, es decir, si llega hasta arriba, como es muy probable que ocurriera hasta la cúspide de la pirámide, pues entonces ahí también aplicar, porque repito, en México es uno de los pocos países donde no se ha aplicado nunca un castigo por corrupción o por abuso de poder, algún expresidente de América Latina, estoy hablando, también en otros países se ha aplicado desde luego, Corea, por ejemplo, Taiwán, se han aplicado también a expresidentes penas por corrupción, en México no, es una asignatura pendiente. Entonces esperemos que si se quiere combatir en cierta la corrupción, llegue hasta donde llegue. Y también el otro criterio es también con los tuyos, no nada más con los de otros partidos, no nada más con los de otros gobiernos pasados, sino también con los tuyos, con tu gente, cuando se detecta corrupción, por lo menos investigar y en caso de encontrarse que sí hay corrupción, también aplicar la ley con los tuyos, con tu gente de tu partido, con tus colaboradores, si es que se da, por supuesto, y no con criterio diferenciado de que se los aplico, que ya son las ganancias de todas maneras, ¿no? Que se aplique a otros partidos, que no se mantenga una impunidad, los pactos de impunidad que han habido en los últimos sexenios. Ya es ganancia que digas, bueno, pues aquí se aplica la ley y el castigo a gente, aunque sean otros partidos, bueno. Pero para combatir en serio la corrupción y la impunidad y que de veras avancemos en eso, también con los tuyos tienes que aplicar ese criterio. Aunque sean tus cercanos, aunque sea gente que has conocido, que tú pusiste ahí, que a las tenías confianza, pues si no, entonces esto no va a servir. Y ahí hay un, por ejemplo, ahí hay un caso que hay que investigar, por lo menos, que ha sacado, pues, mexicanos contra la corrupción, que es el deletado de Jalisco, ¿no? Tomelín. Que parece que ahí tienen unos negocios sucios en cuestión de medicamentos, justamente. Entonces, bueno, si investigue, pues yo no estoy diciendo si es culpable, ¿no? Si eso, pero ahí hay elementos, ahí hay datos, ahí hay cosas que, materia para investigar, por lo menos. Pero. Que se vea lo que está pasando. Entonces, ¿qué cree usted, dice, que al decir que se llegue hasta donde se llegue, es, si llega hasta Peña Nieto, el presidente no se debe detener? Claro que, claro. Aunque sea insuficiente. Así es. ¿Por qué? Porque si no, otra vez seguimos en lo mismo, un poco. Lo que ha habido hasta ahorita en combate a la corrupción desde los tiempos del PRI es básicamente cosmético. Es algo aislado, ¿no? No sirve. Claro, en cada caso la gente lo celebra. Recordemos cómo se celebró, por ejemplo, el quinazo, ¿no? Todo el mundo, incluso, ¿no? Priistas y demás decían, qué bueno que se castigue la corrupción, etcétera. Lo mismo ocurrió después con Raúl Salinas, que todo el mundo dijo, bueno, pues sí se sabía que Raúl Salinas había ocurrido en muchísima corrupción. Se le estaba acusando en otra cosa, que fue difícil, que no se le pudo probar, pero al final de cuentas se trataba de combate a la corrupción. Y luego, ¿qué suele suceder a veces? También, incluso en el sexenio pasado con Javier Duarte, ahí ya de plano a Peña Nieto como que no le quedó de otra, más que irse contra algunos, ¿no? De los suyos después de todo lo que estaba pasando. Se hizo tarde, se hizo mal, y también de manera selectiva. Y todo el mundo lo celebra. Sí, y te da cierta legitimidad, o mucha. Como el caso de la Quina, le dio mucha legitimidad a Salinas de Vortari. Raúl Salinas le dio, en el caso de Raúl Salinas, mucha legitimidad. O sea, Cedillo estaba enfrentando una crisis económica muy fuerte. Sí, pero, repito, si son casos aislados y simbólicos, no sirve. No sirve. Ya lo hemos visto durante varios años. Tiene que ser sistemático, tiene que llegar hasta donde llegue. Si llega a la presidencia o a la expresidencia, pues que se aplique. Y también con los tuyos propios. Esas tres condiciones tiene que tener para que de verdad se vaya acabando la impunidad en México. Y de verdad eso vaya repercutiendo en un deceso significativo de la corrupción. De lo contrario, vamos a seguir dando vueltas en círculo. Por último, le pregunto qué riesgos ve exactamente si se llega a caer este caso, a lo mejor. Porque debe estar bien sustentado todos estos pasos que está dando. Sí, desde luego, cada caso tiene que sustentar. Yo creo que elementos hay, de lo que uno sabía de Odebrecht, ¿no? Y si sabíamos que el vermelioso ya no había sido así, una blanca paloma, digo. Había muchos elementos ya, investigaciones. El chiste es efectivamente que se sabe bien. Porque, por ejemplo, en contraste con el PRI que de repente metía uno que otro por ahí. Repito, era más simbólico, era para conseguir la legitimidad. Pero no sirvió en todos estos años, no sirvió el combate a la corrupción. Si tenemos una corrupción del tamaño que tenemos, es porque esos casos así no servían. Pero en el PAN ni siquiera se hizo nada. Paradójicamente, como Fox llegó con mucha legitimidad, consideró que no necesitaba esos golpes espectaculares para conseguir más legitimidad. Pero es que no se trataba de conseguir legitimidad. El combate a la corrupción no es para conseguir legitimidad o no. Sé que es uno de los criterios que los gobernantes consideran para llevar a casa. Pero se tiene que hacer para que haya estado de derecho, para que realmente no se realicen la corrupción sistemáticamente. Entonces, el PAN no hizo, no metió a nadie. O sea, el único intento fue con Hank Rohn. Pero mal presentado el caso y se vino para abajo. Entonces, desde luego que tiene que haber sustento, tiene que estar bien hecho para que no se vea. Porque en lo contrario, pues tampoco se vea. Plenamente de acuerdo con usted, doctor. Veremos entonces qué tan serio esté y esperemos que esté muy bien amarrado para que este sea un precedente. Como siempre, un placer, doctor. Y estaremos en contacto y veremos el desarrollo de este caso, por supuesto. Claro que sí. Gracias. Hasta luego. Gracias. Buenos días. ¿Qué opina usted? Porque, ojo, ¿quién es Altos Hornos de México? ¿Cómo está impactando esto? Odebrecht, recuerde, es...